Finalmente toca hablar del tema de analíticas sobre YouTube, es decir, revisar el comportamiento de nuestros contenidos que hemos publicado, el comportamiento del canal, identificar los temas de mayor incidencia, identificar los horarios de mayor tráfico en nuestro canal para poder mejorar día con día las publicaciones que estamos haciendo en el caso de video educativo. Para trabajar las analíticas en el caso de los dispositivos móviles, necesitaremos descargar una nueva aplicación, estamos hablando de YouTube Studio. Una vez descargada e instalada esta nueva aplicación, identifiquemos cómo trabajar con ella, cómo revisar cada una de las diferentes analíticas en relación a nuestro contenido y a nuestro propio canal. Aquí es donde podremos observar todas las analíticas de nuestro contenido, ya sea de todo el canal o de un contenido en específico. En la primera pantalla, cuando damos clic a ver más, llegamos a tres pestañas que nos muestran el resumen, el contenido en específico de nuestro canal y el público al cual estamos llegando. En la primera pestaña que tiene que ver con resumen, observamos tres screenshots, lo que tiene que ver con el canal, el canal recibió en este caso 77 visitas en los últimos 28 días, el tiempo de reproducción promedio de todos los videos en los últimos 28 días y los suscriptores al canal. En este caso mi canal no tiene ninguna suscripción de los visitantes en los últimos 28 días. También en esta pantalla de resumen observamos los videos más exitosos en los últimos 28 días y el tiempo real de visitas en las últimas 48 horas y qué videos en específico son los que se están visualizando. Cuando llegamos al detalle del contenido, nuevamente podemos observar un poco de más analíticas a más profundidad sobre el contenido de todo el canal, por ejemplo las vistas que ha tenido el canal en específico, 77 visitas, las impresiones que son precisamente estos clics a las miniaturas que aparecen de los videos, ya sea en las páginas de internet y la tasa de clics de estas impresiones que nos aparecen en estas aplicaciones que he mencionado, la duración por medio de las vistas y en la parte inferior los videos más exitosos sobre los últimos 28 días o una pantalla, una estadística de cómo los usuarios encuentran tus videos. Cuando queremos profundizar más respecto a los videos más exitosos en periodos de tiempo distintos, damos clic a esta sección y podemos observar estos videos más exitosos en los últimos 28 días, pero sobre todo el espacio para poder modificar el periodo de tiempo desde cuando queremos visualizar el desempeño de los videos. Para este caso, para mi canal, voy a declarar desde el principio cuáles han sido los videos más exitosos y nos aparece aquí, en un orden ascendente de mayor a menor, los videos que han sido más exitosos desde que inició el canal y desde que se publicó el primer video. Cuando regresamos, vemos la pantalla de los 28 días, los que han operado, los que han sido más exitosos en los últimos 28 días, y cuando regresamos, llegamos nuevamente a la pestaña de contenido que nos muestra esta información y podemos profundizar en cada uno de ellos. Lo mismo sucede con la estadística que tiene que ver, con la analítica que tiene que ver con los usuarios, cómo encuentran los videos en específico. Cuando damos clic para revisar el detalle, revisamos el comportamiento en los últimos 28 días y nos dice que en los últimos 28 días el 44.2% de los visitantes han trabajado con el explorador, otro porcentaje del 24.7% a través de las búsquedas de YouTube y a través de canales de usuario el 14.3%. Esto nos da información de cómo es que llegan a nuestros contenidos, en específico nuestro canal. Cuando revisamos lo que tiene que ver con el público, podemos observar nuevamente tres pantallas, uno de los usuarios recurrentes, en este caso en los últimos 28 días estamos hablando de tres, los que han sido los usuarios únicos y los suscriptores, nuevamente como veíamos en el resumen, decíamos que no había habido inscritos al canal, los horarios en los que los usuarios ingresan a YouTube, la edad y el género o las geografías principales de donde nos visitan los usuarios, los idiomas principales y tiempo de reproducción de los suscriptores, otros videos que miró el público, otros canales que mira también nuestros públicos. Si se dan cuenta, en algunos casos como el caso de geografías o en el caso del tiempo de reproducción, existen efectivamente algunos valores declarados en el caso de los horarios que ingresan, en los que ingresan al contenido, no hay información suficiente que mostrar en los últimos 28 días, pero si damos clic para llegar al detalle, por ejemplo en el caso de la edad, nos damos cuenta que nos muestra esta información de que no hay resultados suficientes para los últimos 28 días, pero si modificamos el periodo de revisión, y por ejemplo desde el principio, nos damos cuenta que en nuestro canal, desde el principio, estas son las poblaciones que visitan el contenido que yo he publicado en los distintos videos. Profundizando un poco más en respecto al contenido, el comportamiento del contenido, podemos observar también como estas otras pantallas de la estadística y de la analítica de nuestro contenido, nos ofrece los términos de búsqueda en YouTube que se ocupan para llegar a nuestro contenido. Profundizamos en esta pantalla a través de un clic, y nuevamente modificamos el tiempo, el periodo de tiempo de donde queremos revisar el comportamiento de nuestro contenido, lo voy a declarar desde el principio, y nos damos cuenta que los términos de búsqueda, las palabras clave que los visitantes utilizan en los buscadores, están declaradas en estos términos, Coyote mexicano con un 9.6%, UTMX con un 2.2%, Iztaccigotl con un 1.7%, etc. Esto nos da idea de cuáles son las palabras, los términos que normalmente los usuarios, nuestros visitantes, utilizan para llegar a nuestro contenido. Ahora, esto fue un pequeño recorrido sobre las tres pestañas que muestran el comportamiento de nuestro contenido y los públicos que visitan el material que nosotros hemos publicado. Si nosotros nos interesara revisar el comportamiento de un video en específico, podemos, por ejemplo, entrar a esta pantalla, modificar el tiempo o el periodo de tiempo donde queremos revisar el comportamiento de nuestros videos, y por ejemplo, revisar el comportamiento específico de este video, Pico de Orizaba, que tiene un promedio de duración de vistas del 49.5%, Cuando damos clic en este video en específico, podemos revisar el alcance, la participación o el público y sus diferentes estadísticas en específico ya de este video. Si nosotros revisamos ya el detalle, por ejemplo, del alcance o la participación de los públicos, podremos ver, y en un periodo de tiempo distinto, podremos ver otros valores. Por ejemplo, en el caso de la retención del público, cuando observamos a detalle este momento de análisis, podemos observar cómo, a través del tiempo de duración de este video, la retención de los públicos empieza a decaer, y cuáles son los puntos en donde se empieza a recuperar. Inclusive, podemos ver el detalle en el propio video de cuáles son estos momentos. Entonces, esta información, por supuesto, que nos proporciona los temas, los clímax de nuestro material que hemos estado publicando, y sobre todo, cuáles son las duraciones de nuestros videos ideales, como para poder tener una retención exitosa con los espectadores o con los visitantes de nuestro canal y que consultan el contenido que nosotros publicamos. Cuando continuamos explorando más analítica en específico de este video, Pico de Grizaba 2014, y nos vamos a la pestaña que tiene que ver con público, podemos encontrar información nuevamente respecto a edad, género, geografías principales o idiomas principales según el uso de subtítulos, para este caso en específico de este video. La aplicación, además de poder trabajar con revisar las analíticas del contenido de nuestro canal, ya sea de forma integral, todo lo que hemos publicado en nuestro canal, como también por video específico, nos da acceso a otra sección para poder observar el contenido que hemos publicado y modificar los criterios de publicación de estos contenidos. También, por supuesto, nos da el acceso a las analíticas con las que estuvimos trabajando y un acceso a administrar y modificar los comentarios que se han generado en torno a los videos que nosotros hemos publicado. Si hemos dejado abierto o si hemos dejado viable estas opciones de comentar los videos que nosotros hemos publicado en nuestro canal, este es el momento y este es el espacio donde podemos precisamente editar e interactuar con los comentarios que se han generado de parte de los visitantes de nuestro contenido. Bien, pues finalmente hemos cerrado el ciclo completo en el tema de la producción de video educativo con dispositivos móviles, preproducción, producción y postproducción, y sobre todo también la revisión de las analíticas y el comportamiento de nuestros contenidos una vez publicados en herramientas como YouTube. Esperamos que este curso haya sido de tu agrado. Hasta pronto.